Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar desde la cocina, la cocina del sentido. Es el lugar donde en este momento encuentro mejor luz, así que vamos a hacer un video muy breve en este contexto para hablar del seguimiento y de la evaluación que vamos a tener de la materia. Si ustedes leyeron el programa se van a encontrar al final con algunas aclaraciones sobre cuáles son las condiciones para quedar promocionado, para quedar regular, cómo se evalúa un estudiante libre y demás. Pero no se dan las precisiones de qué trabajo se tiene que hacer para llegar a esa condición, esas condiciones de promocionado o de regular. Entonces, en este video yo les voy a explicar de manera muy breve cuál es la metodología que nosotros vamos a emplear y por qué empleamos esa metodología y qué esperamos que ustedes vayan produciendo en el dictado de la materia en este contexto. Cuando ustedes recorran el entorno virtual se van a encontrar con un sistema de momentos de evaluación. Tiene que ver con distintos tipos de métodos que nosotros vamos usando para que tengamos un mapeo de por dónde andan. Lo primero que tienen que tener en claro es que nosotros hacemos una evaluación continua, un seguimiento continuo, mejor dicho, y que evaluamos muchas cosas, no solamente los parciales. Los parciales a nosotros nos dan un dato muy mínimo o un dato muy precisamente parcial de lo que a nosotros nos interesa. Va a haber tres tipos de evaluación. El primero es el que se desarrolla en el entorno virtual y en las redes que tenemos habilitadas y tiene que ver con valorar el compromiso con los procesos de los otros. Es decir, toda la bibliografía que ustedes pueden acercar a los compañeros o todas las respuestas que ustedes pueden adelantar a otros o la participación en los debates, eso nosotros lo tenemos muy en cuenta y vamos haciendo un seguimiento de lo que van diciendo los estudiantes, qué lecturas están siguiendo, de qué conceptos se están apropiando. Eso a nosotros nos dice muchísimo y lo tenemos muy en cuenta en el proceso de evaluación. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con muestreos, que son de dos tipos. Esos muestreos, que podemos llamar, en principio son las consignas de los recorridos de lectura, que son los que van a trabajar específicamente con Eugenia, y esos recorridos de lectura tienen que ver con etapas que van a ir cumpliéndose para llegar al trabajo práctico integrador, que es el trabajo final que tienen que presentar. Esos recorridos de lectura tienen algunas fechas que van a ser pautadas y eso sí les pedimos que las vayan cumpliendo. El segundo tipo de muestreo tiene que ver con lo que llamamos parciales. Esos parciales están pautados según la agenda que ustedes conocen. No respondan consignas de contenido, porque los contenidos ya lo sabemos, sino que se dan la oportunidad para que ustedes nos cuenten de qué manera se pudieron apropiar de lo que dicen algunos autores que nosotros les indicamos. Las consignas ya están elaboradas, están esos parciales ya publicados acá en el entorno virtual, ya se los pueden ir descargando, para que cuando tengan que elaborar los parciales, mientras lean, vayan viendo en qué va a consistir el parcial, y cuando tengan que elaborar esos parciales, ya tengan una idea de hacia dónde deben dirigir la mirada. Esos ensayos vamos a pedirlos que los envíen al mail de la cátedra, que es semiótica.general.unl.gmail.com Y finalmente nos encontramos con el tercer instrumento de evaluación y seguimiento que nosotros disponemos, que es el TPI, que es el trabajo práctico integrador. De lo que se trata, el TPI es una especie de integración entre las prácticas y los procesos de investigación, y nos interesa fundamentalmente que ustedes lo tomen en su carácter procesual, hipotético, transitorio, provisorio, tentativo, y como todo proceso que ustedes puedan dar cuenta de las articulaciones que fueron realizando a lo largo de todo el cuatrimestre de esas decisiones que se tomaron para elaborar ese trabajo. Que es precisamente eso de lo que nos vamos a estar encargando a lo largo de todo el cuatrimestre en los foros, ¿no? Y respetando las consignas que se van a ir pautando para la discusión de cómo se va a ir elaborando cada parte. Cuando ustedes abran el documento que ya está disponible acá abajo, sobre la consigna del TPI, se van a encontrar con precisamente esos momentos, unas ideas centrales de esos momentos, y la consigna final sobre qué nos interesa que ustedes elaboran. Es decir, ustedes ya ahora disponen de la evaluación final, de cuál es el trabajo que van a tener que presentar al final del cuatrimestre. Y todo el trabajo que van a ir realizando va a tener que ver con esa correlación entre las decisiones y los criterios que van a ir asumiendo para la elaboración de ese trabajo. No proponemos fechas para la presentación de informes parciales, sino que ustedes, a medida que vayan leyendo, nos vayan preguntando y proponiendo avances en la medida de lo que ustedes necesiten. Y si nos parece que esas preguntas y esos avances se pueden socializar, los vamos a hacer en los foros o en las redes sociales, para que otros también puedan ir vislumbrando por dónde se puede ir investigando, para ver si tienen los mismos problemas en la elaboración de los cuerpos, de las hipótesis, de los problemas y demás. Y para que vayamos abonando al trabajo colaborativo en la elaboración de un TP final. Si en el entorno virtual se van a ir poniendo fechas para que ustedes vayan participando en los recorridos de lectura. En eso sí les vamos a pedir que se ajusten a las fechas pautadas para que todo el curso vaya más o menos en los mismos tiempos, para que no tengamos retrasos en las lecturas, para que más o menos todos estemos sincronizados en la elaboración del trabajo final. Bien, entonces recuerden, tenemos tres instancias de seguimiento. La primera es la que van a ir desarrollando públicamente y que nosotros vamos a ir siguiendo también, que tiene que ver con la ayuda y la colaboración a otros compañeros y la consulta propia y las ideas propias que se vayan socializando. La segunda son los parciales y las entregas de esos recorridos de lectura que ya tienen fechas pautadas y consignas marcadas y que van a encontrarse acá mismo en el entorno virtual. Y la tercera es el TPI, que es lo que van a presentar al final del cursado de la materia. Todo está pensado para que ese trabajo final integrador se pueda ir elaborando a lo largo del cuatrimestre. No para que se lo realice en las últimas semanas y se presente de manera apresurada, sino que ustedes pueden llevarse de la materia conceptos, ideas, procesos de desnaturalización de sus contextos y que lo que la materia puede aportar para ustedes sea significativo. Nuestra idea es que ese trabajo sirva para apropiarse de los autores y para que ustedes empiecen a desnaturalizar algo de su contexto, para que algo frente a ustedes se vuelva extraño y puedan dar cuenta de él desde el marco de los estudios de la semiótica. Así que bueno, a trabajar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!